Empieza a moverse el tanque Dennis, también Rodrigo Díaz, sacaba a Sosita, lo va a buscar a Dennis que está solo para descuento. ¡Venido! ¡Gol! ¡Gol! ¡La Independiente! Llegó el tanque Dennis, rompe la sequía, ¿cuántos días sin hacer goles Dennis? Gana Vélez, 2 a 1 en el arranque del segundo tiempo.